Quemas que se controlaron con rapidez fueron parte de una temporada muy tranquila en cuanto a incendios forestales en el Parque Nacional Chirripó. Afortunadamente en el caso del Parque Nacional Chirripó tuvimos una temporada sumamente tranquila, no tuvimos incendios dentro del área silvestre protegida. Tuvimos algunas quemas no controladas en la zona de amortiguamiento que rápidamente fueron atendidas por las brigadas comunitarias que para eso tenemos que hacer ese reconocimiento fundamental de los esfuerzos de las comunidades. Yo tengo que reconocer que a diferencia de otras partes del país aquí los primeros que corren son las comunidades organizadas y las brigadas comunitarias. Otras zonas como Encotobrus si fueron más complicadas según el director del área de conservación La Amistad Pacífico. Sí tuvimos situaciones muy difíciles en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad y en la zona protectora Las Tablas en Cotobrus. Recordemos que ahora aún cuando hay variabilidad climática y cambio climático y aún cuando los escenarios a futuro pueden estar diciendo que en la zona sur puede llover mucho más, la distribución de lluvias es lo que está afectando, entonces vamos a tener épocas como febrero, marzo muy muy agudas, con solas muy fuertes, con vientos alicios, lo que llamamos los nortes que precipitan una situación de incendios fuertísima. Afortunadamente en Buenos Aires logramos controlar y tampoco permitimos que los incendios llegaran al área protegida. Para el SINAC el trabajo de las comunidades colindantes con las áreas de conservación es fundamental. Las comunidades son claves para nosotros, nosotros somos un facilitador de procesos de capacitación, los capacitamos, les damos equipo también, incluyendo no solo equipo manual, también hemos dado en los territorios indígenas equipos tecnológicos, equipos mecánicos como son motobombas y equipos de acople con mangueras para que ellos también puedan atender sus incendios forestales. Pero esas son pequeñas cositas que puede dar la institucionalidad, pero lo más importante es el valor y la fuerza humana y la valentía de esos hombres y mujeres que día a día nos ayudan a este trabajo. La compra y donación de equipos para luchar contra incendios forestales es otro aspecto que destacaron desde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Reconocer que ya hay algunas asociaciones de desarrollo integral, en el caso de los territorios indígenas, que sus propios recursos, como les entran recursos por pago de servicios ambientales, también están comprando equipos, la Municipalidad de Buenos Aires, por ejemplo, está haciendo donaciones de equipos. Entonces, vieras que interesante saber que cuando estamos unidos entre todos el flagelo, como es la amenaza de incendios forestales, lo podemos atender de manera integral e interinstitucional y, por supuesto, con organizaciones comunales. Aunque las lluvias ya ingresaron, siempre se pide un buen manejo del fuego para evitar los riesgos.